...de la Cámara de Diputados que va a recibir a una delegación del Movimiento por un Uruguay Sustentable. La convocatoria es para hablar acerca de los recientes derrames que se generó a partir de la empresa UPM, que fueron detectados por el Ministerio de Ambiente y que además estudian también aplicar ciertas multas al respecto y también responder los dichos en la misma comisión de jerarcas del gobierno que defendieron el proyecto Arasatí. Así que para conocer más de la postura que llevará al Parlamento vamos a recibir ahora a Raúl Viñas por el Movimiento por un Uruguay Sustentable. Muy buenos días y gracias por venir, Raúl. Buenos días a todos ustedes. Bienvenido. Muy bien. ¿Qué postura entonces llevarán al Parlamento vinculado a esto de los derrames de contaminantes que realicó UPM? Bueno, realmente está claro a esta altura que en un año de operación esta planta ha tenido tres derrames en la planta y otro en la terminal. Los derrames todos tuvieron una intensidad grande, especialmente el primero, mil toneladas de soda cáustica. Hemos visto que la seguridad industrial de la empresa, evidentemente, deja mucho que desear. El cuidado ambiental que hace la empresa también. Y hemos tenido serias discusiones con el Ministerio de Ambiente. Especialmente con la falta de difusión que se hace, o la no difusión que se hace de estos hechos, que la gente tiene derecho a saberlos. Especialmente la gente de la zona. Especialmente aquellos que están cerca de la planta, pero todos los demás también, porque se nos ha dicho hasta el cansancio que es la planta más moderna, más segura. Y en realidad, si lo miramos claramente, es un prototipo. Es la planta hoy todavía más grande del mundo de celulosa de una sola línea. O sea, que desde que empieza donde termina todo el proceso, se hace en una sola línea. No son varias líneas. Y en ese sentido, vemos que no está dando los resultados que tendría que dar. No podemos pensar que esto, que está preparado supuestamente para operar durante 50 años, siga operando tranquilamente después de un primer año tan desastroso. Además, donde hemos visto faltas de medidas de seguridad, hemos visto problemas en los sensores, que se han hablado hasta el cansancio. Sensores que en el momento justo que tenían que funcionar, parece que, oh, casualidad, dejaron de funcionar. Ahí se está refiriendo al primer episodio. ¿No se mejoró el sistema después de eso? Bueno, pues lo que nosotros estamos viendo es que no. Porque el segundo episodio... Pero los problemas se dieron en otros lugares, ¿no? Claro, o sea, la planta es muy grande, pero evidentemente tiene muchas fallas en muchos lugares. El primer derrame se dio por una negligencia de la empresa, que tendría que haber parado su operación. Porque tuvieron un problema en un intercambiador de calor de la soda cáustica, perdía, y en lugar de parar la operación, para que no siguiera perdiendo, hacer la reparación que corresponde, siguieron operando. La soda cáustica que caía la llevaron a tanques que no eran los adecuados, desde la cual se filtró al suelo. Se dieron cuenta que faltaba la soda porque el nivel bajaba, pero no tomaron medidas, no la veían en ningún lado. Y la soda se estaba metiendo por el suelo, recorrió debajo del suelo una distancia de 400 metros, se vertió sobre el arroyo y, después que el vecino les avisó, cinco días más tarde concurre el ministerio y concluye que se extinguió toda forma de vida en el arroyo. El accidente químico o el derrame químico más grande en la historia de nuestro país. Mil toneladas de soda cáustica. En el segundo tuvimos noticia inmediata. Ah, bueno, atento a una cosa. Ese primer derrame, que sucedió en agosto, nos enteramos 40 días más tarde, el 26 de septiembre. El segundo derrame fue con explosión, fue una tolva que perdió toda la celulosa en proceso de enjuague, mezclada todavía con soda cáustica y ácido sulfúrico. Ese nos enteramos enseguida, porque los propios empleados de UPM vieron eso y sacaron videos. Y esos videos fueron subidos a las redes. Después tenemos este otro derrame, ya de este año, en el cual los lixiviados, o sea, el desecho de la producción, terminó también filtrándose y llegando al arroyo. Ahí tenemos que la empresa no le avisó al Ministerio de Ambiente durante una semana de lo que había sucedido, siendo que en el arroyo los pH que se concentraron, o sea, lo que mide la alcalinidad o acidez del agua, estuvieron altísimos, tan altos que no permitían la vida de los peces. O sea, no puede haber sobrevivido ningún pez en ese arroyo otra vez. No le avisó por una semana y después el Ministerio demoró un mes en comunicar esta nueva novedad. Tenemos ahora este otro derrame en la terminal de UPM en el puerto de Montevideo. Terminal que es parte integral de la planta, porque tengamos algo en claro. La terminal existe porque está la planta y la planta puede operar porque está la terminal. Y en el medio, el enlace entre ambas, es el tren de UPM. O sea, es todo lo mismo. Bueno, acá tuvieron otro derrame. Fue el 31 de agosto, ya estamos bastante... 31 de julio, disculpen, 31 de agosto todavía no, y no quiero hacer futurología sobre eso. El 31 de julio, nosotros nos enteramos el 8, porque un compañero encontró el informe de la Dirección Nacional de Bomberos. Y hasta ese momento no teníamos noticia de que el Ministerio hubiera sido comunicado. Lo consultamos al subsecretario amarillo y nos dijo, los técnicos ya saben. No sé si sabían porque el día anterior nosotros ya habíamos dado a conocer que estaba el derrame, o porque de alguna manera se habían enterado antes y no tenemos constancia que la empresa les haya avisado. ¿Y qué sucede con estas cosas? Se imponen multas. Multas que hoy todavía en nuestro país están limitadas a 187 mil dólares. Para una empresa de este tamaño, es como que yo le diga a cualquier ciudadano, mirá, te portaste muy mal, hiciste algo muy feo, te vamos a poner una multa, que es el 18% de tu jornal del día. Seguramente le va a hacer mella, pero ¿qué mella le va a hacer? Al otro día ya está cobrando el jornal del día siguiente. Digo, no tiene sentido. Tenemos que buscar otras cosas que sí se pueden hacer. ¿Cuál es la solución oportuna para enfrentarse a todos estos inconvenientes que se vienen repitiendo sistemáticamente, como tú mencionabas? En primer lugar, a esta empresa, específicamente UPM, a las plantas de celulosa en general, nuestro país les entregó todo. Los contratos que se firmaron son contratos que fueron declarados leoninos, contratos que se sabe que son totalmente contrarios a los intereses del país y que solo favorecen la ganancia económica de estas empresas, que es muy alta en el Uruguay. ¿Declarados leoninos por quiénes? ¿Por ustedes? Por los que estaban en la oposición en el momento en que salió esto, No, 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 pero daba que era como una resolución formal de su opinión. No, no, se hicieron... Senadores, diputados, personas de relevancia dentro de la sociedad declararon que eran contratos. Después de leerlo, uno no puede menos que pensar lo que dijo el actual presidente. No sé quién habrá defendido los intereses de los uruguayos en este contrato, porque los intereses de la empresa evidentemente estuvieron muy bien defendidos. Y yo estoy de acuerdo con eso, totalmente. A todo esto, ¿qué nos queda entonces? Elevar las multas. Está previsto elevar las multas en la LUC. Pero eso, aún hoy, varios años después de que la LUC tuvo todo lo que le pasó, ese artículo no fue discutido, no se ha implementado, porque el Poder Ejecutivo no lo ha reglamentado, no ha salido el decreto. Está pendiente el de sancionar delito ambiental, ¿no? Bueno, ese es otro punto también. Otro punto que podría tener importancia cuando uno descubre o está seguro de que hay negligencia. El tema es que, bueno, nosotros tenemos previsto, así como vamos a ir ahora por este tema de Arasatí, UPM y demás, tenemos también solicitada una audiencia en la comisión que está estudiando esa ley, porque así como salió aprobada el Parlamento, para nosotros presenta varios inconvenientes todavía. Y, verdaderamente, si sale aprobada una ley que dice que los delitos ambientales ya están en el Uruguay y la ley no es la adecuada, va a ser muy difícil cambiarla, porque la parte de propaganda, digamos, de decir Uruguay tiene delitos ambientales, se cumple, pero en realidad, como está la ley, no es lo más adecuado y nosotros queremos cambiarla, aunque tenga que volver al Senado y aunque seguramente no se pueda terminar aprobando ahora, pero mejor que no se apruebe ahora y se haga una buena en la próxima legislatura a salir con una ley que no es la que necesitamos. Ese camino, entonces, sería tardío. El más inmediato podría ser el de intentar hacer efectivo el punto de la LUC que implica aumentar las multas considerablemente, ¿no? Para que no sean más... La lleva casi a 4 millones de dólares. De cualquier manera, la multa, tenemos que tener en cuenta cualquier medida que hagamos, que no resuelve el daño ambiental. El daño ambiental ya está. Eso no lo arreglas con plata. ¿Está? No, pero puede ser un inhibidor o para futuro ser más cuidadoso... Que la multa sea más alta, que pueda ser causal de un delito y que pueda tener una consecuencia penal, son todas cosas que pueden inhibir. Pero tenemos otra que la podemos aplicar hoy. ¿Cuál? Que son las clausuras. Hoy, si tú cometes, tienes un negocio de venta de alimentos y estás vendiendo alimentos vencidos, te van a multar. Y si te agarran otra vez, te van a clausurar el negocio. Bueno, acá lo que hay que hacer es lo mismo. ¿Eso no sería incompatible con ninguna cláusula del contrato que ya se firmó? No, porque la única salida que tenemos, lo único que nos queda a los uruguayos para salvaguardar la dignidad del país, para salvaguardar la soberanía, es un férreo control ambiental sobre estas plantas. Un control ambiental que haga que cualquier cosa que hagan mal sea punible, porque todo lo demás no se lo podemos hacer. No podemos limitarle ni siquiera cosas que puedan llevar a una reducción de la ganancia, porque por ejemplo, en el contrato de UPM se llegó a afirmar que si Uruguay saca una ley, reglamento o lo que sea, que reduzca las ganancias de UPM, Uruguay le tiene que pagar a UPM la diferencia. O sea, vamos a poner un ejemplo bien claro, mañana se prohíbe a los kioscos vender cigarrillos y los kioscos van y dicen al Estado, señores, ustedes no me dejan vender cigarrillos que es parte de mi negocio, entonces a lo que me hacen perder plata me tienen que dar dinero por lo que perdí de la venta de cigarrillos. A ese punto estamos entregados con la empresa UPM. Como antes del plata llegamos al punto en que se declararon de interés nacional sus plantaciones. Pero esa decisión ya está tomada, digamos, ¿no? O sea, la decisión y la mirada estratégica de cómo es el desarrollo de Uruguay en relación a este asunto y de hecho los contratos y las inversiones y las inversiones y las inversiones ya... Nicolás, tengo un ajuste. No, no, porque tú dijiste el desarrollo de Uruguay en esto. Con estas cosas la economía de Uruguay crece, pero la economía de Uruguay no se desarrolla. El Uruguay no se desarrolla. Crece porque se extraen más recursos para que estas empresas los industrialicen en su favor, ganando solo ellos y nosotros lo que hacemos es perder recursos. De esa manera... ¿Cuál sería el camino? El camino en cualquier tipo de producción. en relación a esta industria tiene sentido que Uruguay desarrolle o por lo menos es parte de lo que dicen quienes analizan el tema es, tiene sentido que Uruguay desarrolle un producto intermedio porque Uruguay no puede desarrollar el papel porque el papel debería estar cerca de los mercados. Los mercados en este caso son China. Si Uruguay no puede transportar papel desde Uruguay a China porque es muy liviano y es demasiado espacio. La celulosa es más liviana y ocupa más espacio. Pero genera más volumen. La celulosa te ocupa un montón de volumen con muy poca densidad en relación y no es barato transportarla. El tema es que más allá de centrarnos en el papel específicamente lo que tenemos que ver es que hacer crecer estas industrias de papel que no nos dan nada a nosotros ocupa algo que es muy caro para nosotros la tierra ocupa el espacio espacio que vos podés dedicar a hacer otras cosas y lo que uno tiene que buscar en esto y hoy estamos en la campaña electoral y lamentablemente no lo encuentro demasiado es el tema de que tenemos que buscar desarrollar nuestras producciones. No puede ser que el arroz salga con cáscara, no puede ser que la soja salga como poroto y no salga como harina o que no salga como aceite, no puede ser que la miel salga en tarrinas de 200 litros que son 300 kilos en lugar de salir envasada para los mercados. O sea, estoy hablando de un mínimo de industrialización, ni que decir de generar otras cosas, de generar un polo tecnológico que genere componentes para la industria electrónica. Taiwán salió a hacer toda la parte de semiconductores sin tener nada propio. Bueno, hay que buscar un nicho, hay que buscar algún lugar y hacia ahí tratar de desarrollar. Pero la celulosa no es un mínimo de industrialización porque podrían exportarse los troncos, digamos. Pero es que es eso lo que hacemos, Leo, nosotros exportamos los troncos a las zonas francas. Si tú vas a la aduana, el registro de la aduana dice que Uruguay exportó madera a las zonas francas y eso es todo lo que hacemos. Después las zonas francas fuera del territorio aduanero uruguayo generan un producto del cual ni siquiera sabemos ni a quién se lo venden ni a cuánto se lo venden, solamente tenemos todos los meses un número que la organización de propaganda que se llama Uruguay 21 se encarga de colocar en un folleto que envía a toda la prensa y toda la prensa lo repite, que solamente dice la celulosa le ganó a la carne porque exportaron 189 millones. En primer lugar no fueron exportados de Uruguay. En segundo lugar para hacer ese número se toma, se resta lo que se exportó de madera pero no se resta todo lo demás que esas empresas trajeron al territorio de zona franca para poder producir esa celulosa. Estas empresas traen al país un montón de mercadería que no se cuenta que sería en contra de esa y por otra parte si yo quiero saber por ejemplo una empresa como con Aprole a quién le vendió cuánto le vendió simplemente entro al sistema Lucía que es público de la aduana y lo puedo encontrar tranquilamente. Ahora traten ustedes de averiguar a cuánto vendió y a quién le vendió cualquiera de estas empresas de celulosa. Entre las dos dan a Uruguay 21 un número que es el conjunto de ambas y esa es la única información que hay. No es información oficial. Es una información que ellos mandan miren este mes este monte ¿cuánto exportaste vos? 10, 15 bueno exportamos 25 pero no sabés quién lo exportó ni nada o sea no tenés ningún control sobre mercado. ¿Cuál es el problema que usted entiende que hay ahí? Bueno el problema es que le llamen exportaciones a eso y que lo hagan pesar como exportaciones cuando ni siquiera entra a nuestra balanza de pagos con otros países o sea pues no sabemos a dónde la mandaron es como que exportarles a las zonas francas es lo mismo que si le exportáramos a Argentina a Brasil o a China directamente la madera. Ahí no hay ningún desarrollo ahí no hay nada para el Uruguay solamente lo que hay es una gran ganancia que Uruguay le da a estas empresas para ponerlo en claro segundo semestre y las fuentes de trabajo ¿no? Bueno ¿sabés lo que estamos esperando Nico? Nosotros estamos esperando porque hace un año que comenzó a operar esta planta estamos esperando que el BPS nos informe de los 10.000 empleos que se generaron en el Uruguay como decía la empresa y dijeron los candidatos en campaña en la elección pasada los 10.000 empleos que se generaron en Uruguay de la planta nueva de celulosa los estamos tratando de ver ¿Cuántos calculan ustedes que hay? Mira una planta de celulosa del mismo tamaño de esta que se está instalando en Brasil en Mato Grosso que todavía no está armada que es de Storaense una empresa que acá conocemos se anuncia con bombos y platillos con 2.250 nuevos empleos 450 en la planta y 1.800 en toda el área forestal incluyendo el transporte capaz que puede ser que ese número sea lo que se puede haber generado a partir de la planta de UPM y toda su operativa alrededor pero la propaganda dijo 10.000 y nosotros queremos que el BPS nos los muestre o que nos diga cuánto fue queremos el número oficial nosotros somos muy de buscar los números oficiales somos muy molestos para muchas cosas ustedes saben que nosotros seguimos todavía el jueves el jueves se le vence el último plazo que tiene el Estado para cumplir con la condena que se le impuso el 26 de julio y entregar la información de lo que firmaron con HIF que es otro futuro contrato secreto que seguramente no va a ser bueno para nuestro país igual 2.200 empleos es mucho para el Uruguay ¿no? 2.200 empleos es mucho para el Uruguay pero todo lo que el Uruguay ha entregado para que se den esos empleos los miles de millones de dólares que Uruguay ha entregado como por ejemplo comprometiéndose a comprar energía eléctrica más cara de lo que es normal haciéndole un tren específico y dedicado porque veamos hace 7 años que se previó el tren ya hace unos cuantos años que se empezó la construcción y hasta hoy no tenemos ninguna empresa que no sea UPM que lo pueda utilizar no que lo utilice que lo pueda utilizar porque las características del material rodante para esa vía que impuso UPM hacen que ni siquiera los trenes que tiene hoy AFE puedan operar sobre esa vía colonización es colonización muy bien Raúl Viñas Movimiento por un Uruguay sustentable muchas gracias por haber venido gracias a ustedes muchas gracias nos vamos se quedan con los compañeros del segundo tramo desayunos informales nos reencontramos mañana que pasen muy bien chau chau chau